Hoy vamos a aprender cómo tomar fotografías espectaculares de la Vía Láctea. Muy buenos días, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra consultoría sentimental, vuestra gestoría, prácticamente cualquier cosa, ya sabéis, que podéis preguntarme lo que queráis, pero siempre de procesado fotográfico, Adobe Photoshop y Adobe Lightroom fundamentalmente. Ya sabéis que desde la semana pasada estamos con la serie de tutoriales dedicados a la Vía Láctea. La semana pasada os enseñé en el tutorial cómo planificar la Vía Láctea, dónde teníamos que ir, os enseñé también, estuvimos viendo qué material necesitábamos, lentes, cuerpos, objetivos, absolutamente todo lo que necesitábamos para ir. Y hoy, ha pasado una semana, es el día perfecto, tenemos la luna justamente como la queríamos y vamos a realizar nuestra expedición hacia el lugar que habíamos pensado. Así que, nada más, simplemente vamos a ver toda la metodología que sigo, todo el flujo de trabajo que sigo para tomar este tipo de fotografías. Vais a ver todos los trucos que utilizo, parámetros de la cámara, configuración, modos de disparo, dónde enfoco, absolutamente todo os lo voy a enseñar, pero esta vez os lo voy a enseñar directamente en el campo. Así que, nada más, acompañadme a este viaje. De todas maneras, creo que esto no son maneras de ir al campo, ¿verdad? Así que, nada, vamos a cambiarnos, vamos a ponernos la ropa adecuada, vamos a coger el coche y nos vamos a ir a Gredos. Así que, nos cambiamos ya. Ahora sí, esto es otra cosa. Así que, nada amigos, ya estamos listos. Si no tenéis nada mejor que hacer, podéis acompañarme. Bueno amigos, pues ya estamos listos para empezar lo que es, sin duda, quizá lo más coñazo de todo el proceso. Ya vimos el primer día cuando estábamos planificando dónde teníamos que ir. Hemos decidido que íbamos a ir a Gredos. Así que, lo que nos queda son esas dos horitas que tenemos de viaje. Es un rollo, como os digo, pero sí que es importante, y eso también os lo comenté cuando estábamos viendo el primer capítulo de este monográfico, que tener claro que venir a hacer fotografía de Vía Láctea es una experiencia bastante chula. Así que, recomendaba a todos el hecho de venir acompañados, o bien por familiares, o por algún compañero de fotografía, no solo por compartir el momento, que la verdad es que está muy, muy guapo, ya lo veréis los que no lo hayáis hecho, como es una experiencia muy, muy bonita contemplar la Vía Láctea, sino también porque todos los que hacemos montañas sabemos lo importante que es ir a la montaña acompañados, no ir solos, porque, bueno, no nos tiene por qué pasar ninguna gran catástrofe, pero sí que puede ser que cualquier cosita, un esguince, cualquier cosa, nos deje por ahí tirados, no tenemos cobertura, vamos a sitios bastante alejados, así que, bueno, es mejor el poder ir, ya os digo, con algún compañero de afición, o compañera, mucho mejor, donde va a parar, y, bueno, pues de esa manera el poder tener un poquito de backup. Además, gente como yo, somos un caramelito en el campo, así que mejor que vayamos acompañados. Así que, nada, yo, ya os di, ese era mi primer consejo, el poder ir acompañados de alguien, y el primer consejo que incumplo, como veréis, voy solo, esto es debido, pues bueno, que yo contacté con varios compañeros de fotografía, con Víctor, con Mario, con Iván, con mucha gente, pero todos me dieron calabazas, unos estaban en China, otros estaban en otro lado, y, bueno, simplemente fue Iván el único que me dijo, me dio motivos de por qué no se venía conmigo, y me dijo que él pasaba de venir conmigo porque para un rato sí que estaba a gusto, pero no se iba a venir dos días enteros conmigo, que dice que hablo mucho, que hablo muy deprisa, y yo la verdad es que no lo entiendo, porque yo hablar tampoco es que hable mucho, ni hable tan deprisa, a veces sí que me gusta cuando estoy con los amigos, pues empezar a hablar, a hablar, a mí me gusta mucho hablar de fútbol, hablar de deporte, hablar de política, ¿me entiendes o no? No es que yo hable mucho, simplemente que si me voy a ir con los colegas, lo que no voy a hacer es ir todo el rato callado, todo el viaje callado, dos horas tenemos, más el viaje de mañana, pues todo el rato lo que no vamos a poder ir haciendo es estar todo el rato callado, a mí me gusta hablar de ciclismo, me gusta mucho de política, de economía, de deportes, me gusta de teatro, me gusta hablar de corrocarriles, de viajes, de arte, me gusta hablar muchísimo. De geología, por ejemplo, me gusta mucho hablar de geología, yo soy geólogo, con lo cual me encanta hablar de las piedras, estamos aquí en Gredos, estaría todo el día hablando de geología, de filosofía, de botánica, me encanta la gastronomía, hablo de muchísimas cosas, así que la verdad es que no entiendo por qué Iván me dice que no se quiere venir conmigo, si hubiéramos echado un ratejo bien bueno, hablando, echamos... Mira, ya hemos llegado a la plataforma, ya estamos aquí. ¿Veis? Y es que al final la manera más rápida de llegar a los sitios es hablando con los colegas, echando ahí unas risas, así que nada, aparcamos y vamos a empezar ya la caminata. Pues son ya las, prácticamente las, bueno, no tengo reloj, pero son como las 6 de la tarde o así, la hora dorada hoy empieza a las 9, un poquito antes empieza la hora dorada, quiero estar antes para poder ir preparando todo, a las 10 empieza la hora azul, a las 10 voy a empezar ya a realizar la fotografía, con lo cual tenemos un par de horitas por lo menos de caminata, vamos a ello, ¡acompáñame! Bueno, amigos, pues ya he coronado ya la cara norte de la napurna avulense, sin oxígeno, además, eso tiene mucho mérito porque hay muy poca gente que haya conseguido llegar hasta aquí sin oxígeno, bueno, han sido 3 horitas entre que me he grabado vídeos y tal, y son las 8 y media, a las 9 comienza la hora dorada, tenía pensado hacer algunas fotos, algunas tomas, pero bueno, el cielo tampoco acompaña, hemos venido a lo que hemos venido, como dice el chiste, no sé si vas a Setas o a Rolex, pues hoy vamos a Vías Lácteas, así que, bueno, este es el sitio, el Refugio del Rey, ya habíamos visto en Google Maps más o menos como podía ser, casi que me gusta más una vez que estoy aquí que cuando lo había visto en Google, porque vamos a tener todo ese background, ese fondo que tenemos allí, la Vía Láctea debería salirnos por esa zona, luego lo vamos a comprobar ahora mismo con Photopins, hecho con Planet for Photographer, ya veremos, y nada, en principio la idea que tengo es la que ya conocéis, os voy a contar ahora mismo. Bueno, ahora como os decía, lo que nos toca es, más o menos para ver perfectamente cómo vamos a hacer la composición, sobre todo de ese primer plano, de ese primer disparo, que es el que tenemos que hacer nada más empezar, pues lo que vamos a hacer es utilizar, en este caso Photopins, podríamos utilizar también Planet for Photographer, me gusta, en este caso Photopins, funciona muy guay, y lo que voy a ir viendo es, voy a utilizar la realidad aumentada nocturna, para ver por dónde va a salir la Vía Láctea, porque un poquito, de esa manera vamos a poder poner ya todo el trípode, la cámara, etc., y sobre todo decir qué tipo de toma vamos a hacer, si hacemos una panorámica, si hacemos una foto en la que la Vía Láctea acabe justamente en la construcción, y para eso simplemente vamos a abrir Photopins. Voy a empezar a grabar el móvil, a ver si lo podéis ver a la vez. Para ello, pues bueno, directamente abrimos Photopins, ya habéis visto cómo funciona, así que no os voy a repetir absolutamente nada, y lo que vamos a hacer es, bueno, localizarnos, estamos aquí, voy a hacer doble clic en la barra temporal para que nos diga exactamente el tiempo en el que estamos, y aquí podéis ver justo cómo la Vía Láctea, ya lo sabíamos, que nos va a empezar sobre las, vamos a verlo, exactamente a las 23.44, va a empezar a ser visible, y bueno, va a alcanzar su punto culme, quizás sobre las 3 de la mañana aproximadamente, algo así. Así que esto me gusta, pero la manera brutal de verlo es con la realidad aumentada nocturna, así que vamos a pulsar el botón de realidad aumentada nocturna, y nos vamos a ir a donde estamos. Así que aquí vamos a poder ver justo dónde nos encontramos, en este momento estamos en ahora, no es lo que queremos, vamos a ir avanzando en el tiempo, fijaos, a las 11.55 se empezará a ver, que es más o menos este momento, el centro galáctico estará ahí, y ahí, cuando salga, quizás es un momento en el cual podríamos hacer alguna panorámica, fijaos, tenemos el arco muy muy abierto, y podríamos intentar alguna panorámica, para lo cual tendríamos que colocarnos un poquito más hacia allí. Y si avanzamos más, porque vamos a estar haciendo fotos, ya veréis, hasta las 3 de la mañana por lo menos, pues fijaos como la Vía Láctea y el centro galáctico va a colocarse bastante alto sobre las 3, 4 de la mañana, que es un poquito el culmen, pero fijaos como ya no nos queda desde este punto especialmente bien, tenemos ahí el refugio, y el centro galáctico lo vamos a tener ahí. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar un lugar, si lo que queremos es que nos quede el refugio debajo del centro galáctico, o aproximadamente debajo, tenemos que buscar un lugar para hacer la fotografía más hacia la zona de allí. Vamos a desplazarnos ahora y vamos a ver ahí cómo quedaría el centro galáctico. Desde aquí, lo más que podemos hacer, pues como veis, sería una panorámica con el arco de la Vía Láctea, que tampoco quedaría del todo mal, y el refugio en la parte inferior. Así que, de todas formas, antes de decir nada, vamos a desplazarnos hacia allí, y vamos a ver ahí qué tal nos queda con la nueva posición. Bueno, hemos cambiado un poquito la posición, yo creo que desde aquí vamos a conseguir un poquito mejor lo que estamos buscando, que en principio es eso, que a las 3, 2, 30 de la mañana, cuando la Vía Láctea está bastante vertical, pues cierre en la construcción. Si no, ponemos la tienda de campaña que ya veré lo que hago. Aunque bueno, creo que me gusta bastante. Volvemos a abrir Fotopills, y enseguida voy a poner a grabar la pantalla para que veáis cómo funciona. Y bueno, ahora ya se está viendo la pantalla, hago doble clic para que veamos dónde estamos, y nos vamos de nuevo a la realidad aumentada nocturna, que es lo que más nos gusta. Y fijaos ahora, 11 de la mañana, y podéis ver, y a la 1, ya tenéis cómo el centro galáctico, la verdad es que acaba perfectamente ahí donde queremos, a las 2 y 7, 2 de la mañana, el centro galáctico con esa inclinación va a meterse y va a ir subiendo, 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 hasta quedarse a las 3, 4 de la mañana, muy, muy vertical, en esa zona que tenemos ahí. Así que yo creo que esta orientación, si nos gusta la composición que queda, va a quedar muy bien para lo que es la vía láctea, que es fundamentalmente lo que voy a apagar la pantalla, que es un poquito lo que estamos buscando, la construcción con la vía láctea en vertical. Ahora en este ratito, todavía nos queda una hora, en este ratito voy a ir buscando diferentes composiciones, por si hubiera otra cosa que me gustara más, también voy a darle una vuelta, que eso siempre hay que hacerlo, a ver si ponemos la tienda de campaña, y a lo mejor la tienda de campaña queda más chula, aunque yo creo que la construcción esta va a quedar bastante bien. Y nada más, ahora cuando ya lo tenga todo claro, os voy a ir contando un poquito los parámetros de la cámara que vamos a utilizar en cada una de las dos temas. Bueno, ahora directamente lo que hago siempre, antes de montar el trípode, para no estar probando, es voy a ir haciendo diferentes composiciones, diferentes fotografías, simplemente con la cámara, ahora estoy trabajando con la de 700 para que podáis grabarme con la de 750, y lo que vamos a hacer es, nada, ponerme a hacer fotos desde donde yo quiero. Muy importante, os hablé del primer plano, que tiene que tener algo, en este caso va a ser el edificio, detrás vamos a tener el cielo con la vía láctea, pero si ya queremos realizar el rizo, podemos meter algo en el primerísimo plano, vamos a tener el primer plano con estos arbustos, segundo plano o plano medio, o como lo queráis llamar, que va a ser el edificio y arriba la vía láctea, eso va a dar una sensación de profundidad brutal a la foto. Así que voy a hacer un par de tomas, horizontal, vertical, la idea que tengo es una toma vertical para tomar toda la vía láctea, pero voy a ir haciendo diferentes fotos, así que voy a hacer una que tenga aquí en horizontal, por ejemplo, a ver cómo va quedando, estas las voy a ir enseñando luego, voy a hacer la misma toma en vertical, voy a cambiarme un poquito de sitio, desde aquí puede funcionar muy bien esa toma, porque tengo este matojo aquí, y la misma en vertical. Y de esta manera voy a ir haciendo diferentes fotografías, diferentes planos, siempre con esta orientación, ya que sé que el arco de la vía láctea va a aparecer por ahí, y voy a ir eligiendo cuál es la que más me gusta, cuando elija la que más me gusta, os la enseñaré, la veréis en pantalla, y montaré el trípode, la cámara, y empezaremos ya a trabajar con las configuraciones. Bueno, ya habéis visto la toma que más me gusta, se va a hacer exactamente desde aquí, va a ser una toma vertical, con este matorral en el primer plano, así que nada, ahora ya sí que vamos a montar el trípode, vamos a montar la cámara, y vamos a empezar con los parámetros. De trípodes, y de cámaras, y de todas esas hostias, ya os he hablado en el vídeo, yo estoy utilizando, ya lo sabéis, el Manfrotto CX Pro 3, tiene ya muchos años, es de carbono, para estas tateadas me vienen muy muy bien, bueno, no voy a abrir tanto porque la toma va a ser desde bastante abajo. Ahora mismo creo que no lo fabrican, tienen uno similar de Manfrotto, que la verdad es que está también muy bien, los hay mejores, y evidentemente los hay peores. Es muy estable, y sobre todo es que es muy ligero, cuando vas a caminar al campo es algo que acabas buscando sí o sí. Así que bueno, el enlace lo tendréis por aquí abajo en el vídeo, por aquí arriba, bueno, por aquí estará. Así que nada, vamos a montarlo, va a ser una toma muy bajita, así que vamos a empezar a montar el trípode. Voy a daros la espalda, si me veis la hucha, pues bueno, disfrutarla, pero no lo hago a propósito. Vamos a montar la cámara, ya sabéis, en este caso las de 700, porque las de 750 las estoy utilizando para el vídeo, seguramente luego cambie y empiece a utilizar las de 750, porque tiene bastante mejor comportamiento. Vamos a montar, utilizo, ya sabéis, la rótula que a mí más me gusta, es una rótula de bola, en este caso la Sirui K20X, tenéis la review completa que he hecho también por aquí, por aquí, no sé dónde, y nada, la verdad es que funciona muy muy bien. Así que vamos a empezar, la toma va a ser vertical, aquí para el vídeo voy a dejar la cámara en horizontal, o bueno, la de 750 tiene el trípode en L, la placa en L que funciona muy muy bien para las tomas verticales, y aquí simplemente, pues bueno, tengo que adaptar un poquito la rótula a lo que vamos a hacer. Así que vamos a empezar a montarlo, y cuando ya lo tengamos, sigo contándonos cómo, qué parámetros vamos a utilizar. Bueno, pues ahora sí que os quiero contar las configuraciones de la cámara que vamos a utilizar, los parámetros. Vamos a ver las configuraciones generales. Lo primero de todo, quitar el VR de la lente, si estáis trabajando con una lente que tenga estabilizador de imagen, ¿vale? Quitadlo porque al estar montada en trípode, va a ser contraproducente, y vamos a tener imágenes menos nítidas, posiblemente, se nos moda. Así que el estabilizador fuera. Y en cuanto a configuraciones generales, pues directamente, ni con Canon, cada cámara tiene las suyas, pero van a ser muy similares. Vamos a poner evidentemente, la calidad de imagen en RAW, vamos a disparar en RAW, sí o sí, esto tenéis que tenerlo muy claro, porque luego vamos a procesar la imagen, lo veremos en el próximo episodio, y tenemos que tenerla en RAW, si lo tenemos en JPG la hemos cagado, y más cositas, bueno, muy pocas cosas, realmente, el balance de blancos, dependiendo de la toma que vayamos a hacer, lo dejamos en automático o en predeterminado, ya lo veremos, lo vamos a contar luego, y luego el espacio de color lo podéis dejar en Adobe RGB, el D-Lightning, yo normalmente lo quito, control de viñeta, y luego la gran duda es la reducción de ruido, si la dejamos on o si la dejáis apagado, esto, bueno, puede ir a vuestra elección, yo normalmente la voy a apagar, porque no voy a hacer tomas muy muy largas, con lo cual la voy a apagar, que no me molesta gran cosa, así que, en este sentido, prácticamente estas son las configuraciones que tenéis que tener generales, y ahora vamos a ver un poquito, las configuraciones de disparo, para cada una de las tomas que vamos a hacer, para la toma del primer plano, y para la toma del cielo, bueno, ya tenemos la cámara, y ahora os voy a contar un poquito, las configuraciones de las dos tomas que vamos a hacer, fundamentalmente la nocturna, de la diurna, o de la hora azul, imagino que ya sabéis las configuraciones que tenéis que utilizar, para esa primera toma, de la que vamos a realizar en la hora azul, dentro de un ratito, cuando se vaya un poco la luz, es muy sencillo, es una fotografía que tenéis que tomar, con la configuración que vosotros queráis, mis consejos, mis maneras de trabajar, son las mías, y no tienen por qué ser las vuestras, yo como lo hago, prioridad de apertura siempre, y lo que sí que voy a buscar, es la máxima nitidez, ¿cómo voy a encontrar la máxima nitidez de mi objetivo? Pues trabajando 2-3 puntos, con el diafragma cerrados de su máxima apertura, el 14-24 ya sabéis que es 2.8, con lo cual voy a cerrar 2 o 3 pasos, voy a trabajar a f8 seguramente, o f5.6 en función de la luz que tenga, el ISO, el más bajo posible que tenga nuestra cámara, la de 750, tiene un ISO de 100, hay otras cámaras que tienen ISO menor, otras que tienen un ISO de 200, bueno, trabajad con el menor ISO base, que tengáis en vuestra cámara, de esa manera, con ese f8 o ISO 100, vais a conseguir la mejor nitidez posible, luego yo aparte, siempre conecto el cable disparador a la cámara, y utilizo el bracketing de la misma, 3 tomas, y voy haciendo fotografías sucesivas, con 3 tomas, para tener siempre, todo el histograma completo, de esa manera me lo garantizo, así que eso es mi manera, de esa forma acabaré con, 5 o 6 tomas diferentes, cada toma con 3 imágenes, porque estaré haciendo un bracketing de 3, y luego ya podré seleccionar, con cuál me quedo, de esa manera voy a tener completa la hora azul, y voy a poder elegir, la que mejor luz tenga, la que mejor se adapte a la toma, con la que luego vamos a fundir, que es esa toma nocturna, no os preocupéis, porque va a haber mucha luz, vamos a poder enfocar perfectamente, vamos a poder trabajar sin problemas, es una de las grandes ventajas, de hacer esta técnica, balance de blancos, lo vamos a dejar también en automático, al estar trabajando en ron, no vamos a tener ningún problema, en cuanto a la toma nocturna, la toma del cielo, esa sí que va a ser diferente, y ahí sí que tenéis que prestar atención, porque van a ser parámetros, muy muy similares, en todas las fotografías que veáis, vamos a trabajar en manual, aquí sí que no vamos a ir a manual, no vamos a trabajar en modo prioridades, aperturas ni nada, y vamos a empezar a trabajar, con una apertura de diafragma, la más abierta posible, que tenga nuestro objetivo, por eso es tan importante, y cuando hablábamos del material, lo vimos, tener un objetivo, pues con una apertura máxima, muy alta, si podemos trabajar, con un 1.4, es una barbaridad, la luz que vamos a captar, este objetivo es un 2.8, está muy muy bien, un 14mm 2.8, es para la astrofotografía, es de lo mejorcito que hay, para fotografía nocturna, también podéis trabajar con 24mm 1.4, y podéis trabajar con lo que tengáis, evidentemente, no os tenéis por qué gastar esta pasta, que va a ir en estos objetivos, podéis empezar con cualquier otro objetivo, vais a tener vías lácteas menos intensas, porque, de esta forma, vamos a captar mucha luz, sin tener que subir tanto, el ISO de nuestras cámaras, si tenéis un objetivo, que la abertura máxima es de 4, por ejemplo, vais a tener que subir muchísimo el ISO, y eso se va a notar en la calidad, hablando del ISO, el ISO, vais a tener que trabajar, pues, con el mayor ISO posible, que permita vuestra cámara, por lo mismo, porque, cuanto mayor sea el ISO, más luz va a captar el sensor, y la abertura, va a aparecer en todo su esplendor, así que, cada cámara, tiene su ISO admisible, yo os recomiendo, que mínimo, trabajéis con un ISO de 1600, si no, no vais a poder conseguir nada, y en esta cámara, yo siempre empiezo trabajando, la de 750, en esa, mejor, no en esta, en ISO de 3200, es mi ISO base, sé que funciona muy bien, y posiblemente haga tomas a 6400, hago un área a 1600, iré probando, porque voy a hacer muchísimos disparos, ya lo veréis, eso en cuanto al ISO, el ISO máximo que sea vuestra cámara, vamos a empezar con un ISO de 3200, y vamos a una abertura, recordad, la más abierta posible, los tiempos de exposición, pues bueno, los tiempos de exposición, aquí, tenemos que tener claro, que van a ser tiempos de exposición largos, para conseguir luz, y cuán largos van a ser, pues lo suficientemente, como para conseguir luz, pero para que las estrellas, no nos salgan movidas, que sean puntos, queremos puntos, no queremos trazas, no queremos que la vía láctea, tampoco se nos emborrone, por el movimiento, así que para calcular, los tiempos de exposición, que ya os digo, que van a ser entre 20 y 30 segundos, lo que tienes que hacer, es utilizar la famosa regla, de los 500, que se denomina, la regla de los 500, simplemente consiste, en dividir 500, entre la focal, que estemos utilizando, en full frame, y ese va a ser el resultado, si tenemos 500, vamos a utilizar una focal, de 20, de 25, pues 500 entre 25, pues lo que sea, no os voy a hacer las cuentas aquí, pero siempre, en torno a 20 segundos, si estés trabajando, con un 50 milímetros, pues el tiempo máximo, va a ser 500, entre 50, 10 segundos, a partir de 10 segundos, las estrellas, van a salir movidas, por eso, es habitual, aparte de poder ver, mayor paisaje, el utilizar grandes angulares, porque nos va a permitir, tiempos de exposición mayores, que junto a la apertura, y a fragmento grande, y al ISO alto, lo que vamos a conseguir, es captar mucha luz, y que la vía láctea, se vea en todo su esplendor, ya os digo, la regla de los 500, simplemente es dividirlo, Fotopis también te lo calcula, te permite poner, la focal que tengas, yo con el 14 milímetros, ya os digo que, puedo llegar hasta 35 segundos, sin ningún problema, para acabar, creo que ya solo nos quedaría, el balance de blancos, no es un factor crítico, porque estamos disparando en RAW, y lo vamos a poder, tocar luego en el revelado, con lo cual no va a importar, mucha gente lo pone en manual, si lo queréis poner en manual, ponéis una temperatura, de 3.500, 4.000 Kelvin como mucho, con esa temperatura, nos vamos a garantizar, un balance blanco, es bastante correcto, y que va a ser homogéneo, en todas las fotografías, que hagamos, a lo largo de nuestra toma, del cielo, yo normalmente lo dejo en automático, me da igual, hay veces que tengo discrepancia, entre dos tomas, pero como solo voy a utilizar, una toma al final para el cielo, pues me da igual, me quedo con la que sea, y luego tendré que enfriarla, porque ese balance auto, suele ser bastante cádido, pero bueno, eso en función de lo que vosotros queráis, y nada más, con estos parámetros, nosotros vamos a ponernos a trabajar, la metodología va a ser, cuando empiece la hora azul, que va a ser en breve, empezamos a hacer las fotografías, de este primer plano, de este foreground, que llaman los americanos, y cuando haya pasado la hora azul, y empiece a hacerse de noche, pues lo que vamos a pasar, es directamente, a cambiar los parámetros de la cámara, sin tocar el trípode, eso es muy importante, una vez que pongamos el trípode y la cámara, tenemos que dejarlo todo, súper estático, y ya empezaremos directamente, pues a hacer las fotografías nocturnas, solo nos queda una cosa muy importante, que no sé si lo estaréis preguntando, que es el aspecto del enfoque, y eso es lo que os voy a contar, ahora mismo. Bien, el tema del enfoque es súper importante, en este tipo de fotografías, como vamos a tener dos tomas, vamos a tener que enfocar, de dos maneras diferentes, o utilizando siempre la misma, como os he dicho, que queremos tener ese primer plano, de hecho vamos a tener bastante primer plano, aquí en estos matorrales del principio, y queremos que nos salga nítido también, la toma del cielo, pues podemos hacer dos cosas, o enfocar al primer plano, y hacer un focus stacking, que es como muy complicado, y creo que no merece la pena, o directamente utilizar la hiperfocal, de la hiperfocal se ha hablado muchísimo, hay muchísimos enlaces, os voy a dejar enlaces por aquí, en algún sitio, os voy a dejar algún enlace, para que leáis, pero la hiperfocal, resumiendo mucho, es la distancia mínima de enfoque, a la cual vamos a poder enfocar, y vamos a tener enfocado absolutamente todo, desde la mitad de esa distancia, hasta el infinito, con lo cual, si la hiperfocal es de dos metros, voy a tener enfocado todo, desde un metro, hasta el infinito, de esa manera, voy a poder tener enfocado, prácticamente toda mi fotografía, en esta foto que quiero tomar, como tengo este matorral, tan tan cerquita, no sé si voy a poder utilizar la hiperfocal, pero es lo que siempre os recomiendo, ¿cómo se calcula la hiperfocal? Bueno, pues tenéis esta fórmula que tenéis aquí, que nadie se aprende, y lo más fácil es utilizar fotopills, o cualquier herramienta, que tenéis en vuestra mano, para utilizar fotopills, directamente, os tenéis que ir aquí, voy a empezar a grabar la pantalla, ¿vale? Una vez que estamos aquí en fotopills, lo que tenemos que ir, es irnos directamente, a la profundidad de campo, y aquí fijaos, simplemente tenemos que elegir, la distancia focal, con la que estamos trabajando, en mi caso 14 milímetros, la apertura focal, en este caso 2.8, que es la que voy a utilizar, y bueno, la distancia a la que va a estar mi sujeto, aquí dejarlo siempre un poquito, por encima de la hiperfocal, en este caso, yo tengo la distancia como a un metro, un metro y pico, pero bueno, voy a dejarlo primero a 5 metros, para ver cuál es la hiperfocal, y aquí me dice que la hiperfocal, a 14 milímetros y f2.8, es de 2.32 metros, con lo cual, si yo enfoco a un objeto, que esté a 2.32 metros, voy a tener enfocado todo, desde un metro, 16, desde la mitad, hasta el infinito, así que lo que voy a hacer, es directamente calcular la hiperfocal, ¿cómo calculo la hiperfocal? Pues, o a ojo, directamente, siempre quedándonos un poquito largo, no os quedéis cortos, porque si os quedáis cortos, la liáis, fijaos como si yo enfoco a un objeto, que esté a 2.35 metros, voy a tener enfocado todo, desde 1.17 hasta infinito, pero si me quedo corto, fijaos simplemente, si yo enfoco a 2 metros, como ya la hemos liado, voy a tener enfocado, desde 1.08 hasta 14 metros, 14 metros, no voy a tener enfocado, ni la casa, y eso son solo 30 centímetros, para que luego digan, que el tamaño no importa, así que vamos a dejarlo siempre por encima de la hiperfocal, y con la realidad aumentada, también podemos realizar lo siguiente, fijaos, como si yo pongo aquí, el móvil en la cámara, me va a decir exactamente, dónde está la hiperfocal, está ahí, a 2 metros y medio, con lo cual, sé que puedo enfocar ahí, y tener enfocado, desde la línea azul, hasta el infinito, es una manera espectacular, de trabajar, otra ventaja de PhotoPix, que la verdad es que funciona muy bien, así que en este caso, lo que voy a hacer es, tener la cámara, voy a enfocar, y para enfocar, lo hago de la siguiente manera, siempre, 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 utilizo el botón AF on, tengo el botón AF on, destinado para el enfoque, porque así, cuando luego dispare, no se me va a ir el foco de donde esté, si no queréis tener el botón AF on, podéis tener el enfoque donde vosotros queráis, pero una vez que enfoquéis, a vuestra distancia hiperfocal, recordad pasar el objetivo a manual, pasas el objetivo a manual, y así ya podéis estar absolutamente, toda la noche haciendo las fotografías, y para enfocar, directamente la mejor manera, es utilizando el Live View, porque va a enfocar, por detención de contraste, es un enfoque muy, muy lento, pero mucho más preciso, que el enfoque normal, así que lo que vamos a hacer, es activar el Live View de nuestra cámara, buscar la hiperfocal, una piedra que tengáis ahí, al estar de día, vamos a verlo, es mucho más sencillo, si fuera de noche, es un auténtico bifostio, y a esa apertura máxima, que tenga nuestro objetivo, magnificamos con la lupa a tope, al 100%, y ahí vamos a enfocar, directamente enfocamos, cuando se haya enfocado la fotografía, estaremos listos, y dejaremos el enfoque en manual, o como tenemos el enfoque en el dedo gordo, pues ya la fotografía, no va a cambiar el punto de enfoque, y tendremos enfocado, desde la mitad de esa hiperfocal, hasta el infinito, eso lo vamos a utilizar, para la toma del primer plano, y exactamente lo mismo, nos vamos a tocar el enfoque, para la toma del cielo, para la toma del cielo, hay gente que prefiere enfocar a infinito, a mí no me gusta mucho, cada lente tiene el infinito en un sitio, tenemos que andar tocando la cámara, después de haberlo hecho, así que para que no haya problemas en la fusión, yo directamente pongo la hiperfocal, enfoco ahora que todavía hay luz, y dejo durante toda la noche, ese enfoque, comprobando evidentemente, cuando haga la foto nocturna, magnificando al 100%, que las estrellas se ven como puntitos, y que se ven bastante enfocados, así que eso es todo, tenemos la cámara configurada, la hora azul está empezando, así que nada, solo nos queda empezar a disparar, esas primeras fotografías. Bien, ahora sí que ya estamos entrando en la hora azul, y ya quiero tener todo preparado, así que vamos a empezar a hacer, pues todo lo que os he comentado, primera toma, va a ser esta que tenemos, de la toma diurna, así que para lo cual vamos a poner, la cámara como os he comentado, prioridad a la apertura, esa es mi técnica, la apertura de diafragma, ahora está en 2,8, porque voy a enfocar, y siempre para enfocar, es mejor enfocar, a la apertura máxima del diafragma, es como mejor enfocar el objetivo, enfocamos, ahí está bien, vuelvo al ok, y ahora ya me olvido del enfoque, tengo, ahí tengo bien la imagen, voy a volver a enfocar, es importante poner bien la focal, que hay veces que falla, ahí está perfectamente nítida, y en cuanto a composición, es simplemente comprobar, que la tenemos, que la tenemos bien para eso, tenemos que utilizar, todos los botones que nosotros tengamos, veamos como podemos utilizar el nivel, vamos a nivelar la imagen, hasta que la línea maleza en verde, ahí está en verde, la otra no la vamos a hacer, porque estamos evidentemente, haciendo un contraplicado, con lo cual ahí la tenemos nivelada, ahí bloqueo, ya la rótula, la rótula sirui, la vamos a bloquear, y ahora una vez que esté bloqueada, lo que vamos a hacer es, ver si podemos mover, un poquito más, quiero que este matorral, que tengo en el primer plano, se me mantenga, así que, ahora tengo el bracketing, lo tenemos aquí, el botón del bracketing, fijaos, voy a poner tres tomas, la normal, sube respuesta, y sube respuesta, voy a dejarlo en cero, y ahora sí que voy a poner, el ISO, en 100, y la apertura en 8, con estos parámetros, voy a hacer el bracketing, como utilizando directamente, este mando que tenéis aquí, el mando lo he recomendado muchas veces, cuesta 15 o 20 euros en Amazon, también tenéis por ahí el enlace, echadle un ojo que lo dejo en la descripción, y es súper súper útil, para este tipo de fotografías, es básico, ya lo vimos cuando el material, igual que la rótula en L, que también os dejo el enlace en la descripción, súper útil para estas panorámicas, en las que si no la rótula se va a volver loca, ¿qué hago ahora? Ahora directamente dejo el botón apretado, y me hace las tres tomas, ahora tengo ya las tres tomas, directamente con, todo el histograma, aquí ya sé que voy a tener, el histograma sí o sí, fijaos, esta toma me valdría, aquí no tendría por qué hacer bracketing, esa de F8 1.8, me coge ya todo el histograma, esta también me lo coge, y esta la revienta un poquito, la sube respuesta, así que, esta toma ya sería perfecta, para tener, toda la parte que tengo aquí, tanto fijaos como, tiene una nitidez perfecta la imagen, ya tenéis, y también está enfocado el primer plano, esto es por haber enfocado a la hiperfocal, como habéis visto, que está más o menos, pues eso, a esos dos metros, no tengo ni que hacer focus stacking, ni ninguna hostia, así que, de esta manera, voy a ir dejando pasar los minutos, simplemente, cada cinco o diez minutos, voy a ir haciendo una fotografía, o tres fotografías, y vamos a ir viendo, o ir dejando que caiga la noche, nada más, así de fácil, conseguimos unas imágenes, perfectamente nítidas, con un primer plano brutal, que es la manera, que tenemos, pues de conseguir esas imágenes, tan espectaculares, sin ruido, y sin ningún tipo de artefacto, así que nada, vamos a ello, vamos a ir directamente disparando, me da igual la velocidad de obturación, porque la imagen va a salir, perfectamente expuesta. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues como podéis ver, ya no es la hora azul precisamente, son las tres, tres y media de la mañana, he estado esperando, de hecho, nos hemos echado una buena pre-siesta, la siesta del gorrino, porque sabemos que hasta las tres, como hemos visto anteriormente en Fotopilts, no iba a estar la vía láctea donde queremos, ahora, vosotros no estáis viendo absolutamente nada, porque imagino que el móvil no da para más, la vía láctea está justamente donde decía Fotopilts, la verdad es que funciona y funciona muy bien, y bueno, yo, aunque estábamos ahí durmiendo, he dejado la cámara haciendo fotos, con el intervalómetro, con lo cual tengo un montón de fotos, ahora lo he parado, para el vídeo, y simplemente recordad los parámetros que hemos estado utilizando, F2.8, tengo la apertura máxima del objetivo, el tiempo de exposición lo he dejado en 25 segundos, recordando esa regla de los 500 que hemos visto anteriormente, para que las estrellas no me salgan como trazas, sino como puntos, y lo que he ido variando ha sido el ISO, he empezado con 3200, y he ido subiendo, al final lo he dejado en 6400, voy a hacer una prueba ahora para que lo veáis, voy a dejar el ISO, vamos a hacer una prueba ahora, en ISO 6400 F2.8, y vamos a dejar el tiempo de exposición, en 25 segundos, voy a dar el botón, y vamos a ver el resultado de la imagen, ese es el resultado, aquí lo tenéis, lo podéis ver en la pantalla, y yo lo voy a poner en grande, para que vosotros lo veáis, aquí lo tenéis, fijaos, aquí tengo bastantes imágenes abiertas, en el móvil no se va a ver, pero ahora os lo pongo en pantalla, para que lo veáis, eso es con ISO 6400, os voy a enseñar otra imagen, con ISO 3200, o voy a poner directamente una, con el ISO a 12800, para que veáis que también se puede utilizar, voy a subir el ISO hasta 12800, voy a apagar ahora mismo el foco, y vamos a ver el resultado que tenemos, bien, pues habéis visto, fijaos las pruebas que os he enseñado, a ISO 12800, a ISO 6400, y a ISO 3200, habéis visto también la diferencia, de estar disparando a 20, 25 segundos, que es un poquito lo que he estado haciendo, mientras estábamos en la tienda de campaña, ahora estoy viendo que quizá podamos hacer pruebas, con menos tiempo de exposición, fijaos, una de las grandes ventajas de utilizar esta doble exposición, es que voy a poder utilizar, los ISOs más altos, incluso el ISO 12800 se puede utilizar, conseguir una vía láctea brutal, se ven hasta los colores en cámara, que luego esto con el procesado va a mejorar muchísimo, ya lo veréis en el próximo capítulo, y me da igual el primer plano, la imagen a 12800, ya la veremos en el ordenador, como en el primer plano, pues tiene muy poquito detalle, o no tiene prácticamente nada de detalle, ¿qué me interesa? Simplemente el cielo, simplemente me tengo que centrar en la vía láctea, así que ahora voy a seguir haciendo algunas pruebas más, luego os enseñaré, os iré enseñando los resultados, los ISOs, los tiempos de exposición que he ido utilizando, y la apertura de diáfragma, que siempre va a ser la misma, 2.8, eso no lo vamos a cambiar, voy a jugar con el ISO, seguramente 6400 o 2800, y voy a ir cambiando un poco los tiempos de exposición, después me dedicaré aquí a cacharrear un rato con algunas luces, iluminaré un poquito el refugio, y vamos a ver qué conseguimos, para irnos luego a casa a gustos, y poder procesar, la mejor vía láctea con ese primer plano, este matorral que tenemos aquí, y vamos a conseguir unos cuantos archivos que van a ser espectaculares, cuando acabe directamente dejo el intervalómetro programado, que vaya haciendo fotos hasta que la batería diga basta, tengo dos o tres baterías por aquí, y de esa manera pues se va a tener muchísimas vías lácteas, me va a poder quedar con la vía láctea en la mejor posición, así que nada, esto ha sido básicamente todo por el tutorial, espero que os haya gustado, ahora simplemente me queda empezar a disparar, e irme a dormir, nos vemos amigos, bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy, por este videotutorial que os quería enseñar, que tenía muchísimas ganas de grabar, y que estoy convencido de que sin duda es uno de los mejores videotutoriales que he grabado, con todas las vicisitudes que hemos pasado, entre otras, no sé si será el mejor videotutorial, lo que estás claro es que es el más caro de todos los que he grabado, ¿por qué?, pues porque un pequeño detallito que no os he contado, que no habéis podido ver en el vídeo, es que cuando ya estaba recogiendo todo el equipo, tuve un pequeño incidente con la Nikon D750, y con el 14-24 se me cayeron del coche, se me cayeron del maletero, con la mala suerte de que reventaron los dos, reventó el 14-24, reventó la D750, soy un puto campeón, me cepillé 3.000 euros, así del tirón, así que bueno, aquí tenéis algunas fotitos de cómo quedó el objetivo, fijaos, es porno del duro, así que tened cuidado con lo que estáis viendo, aquí tenéis el objetivo, aquí tenéis la cámara, una auténtica tragedia, pero bueno, no hay nada que no se arregle, y estoy convencido de que para solucionarlo, pues todos os vais a suscribir al canal, por favor suscribíos aquí, dadme un me gusta en el canal, que sabéis que me viene muy muy bien, y lo que os he comentado siempre, si queréis echar un cable a la página web, descargaos la videoguía del panel de Tony Kiper, o la videoguía de máscaras de luminosidad, que además lo vamos a utilizar sí o sí, en el videotutorial de la semana que viene, que vamos a dedicarlo al procesado de la vía láctea, al procesado de todas estas tomas que habéis ido viendo, vamos a utilizar el panel Tony Kiper versión 5, así que qué mejor manera que descargaros la videoguía, el agua, os voy a enseñar absolutamente cómo manejar el panel, y vamos a aprender a hacer unos procesados espectaculares, amigos, como siempre, me despido de vosotros, nos vemos. A mí me gusta mucho hablar de fútbol, hablar de deporte, hablar de política, ¿me entiendes o no? ¿Sabes? Que no es que yo hable mucho, simplemente que si me voy a ir con los colegas, lo que no voy a hacer es ir todo el rato callado, todo el viaje callado, dos horas tenemos más el viaje de mañana, pues todo el rato lo que no vamos a poder ir haciendo, es estar todo el rato callado, a mí me gusta hablar de ciclismo, me gusta mucho de política, de economía, de deportes, me gusta de teatro, me gusta hablar de ferrocarriles, de viajes, de arte, me gusta hablar de muchísimas cosas, yo hablar tampoco es que hable mucho, ni hable tan de prisa. ¡Gracias!